Infraestructura es igual a desarrollo económico, social y humano. La infraestructura carretera es un imponente esfuerzo que incluye y se refleja también en los caminos rurales que rompen con el aislamiento y la marginación de las comunidades. Y es que los caminos rurales no son brechas, son vías de comunicación construidas con las más altas especificaciones para llegar a los lugares más recónditos de nuestro país. Son retos para los camineros que igual construyen en sierra o en montaña. Los caminos rurales son los detonadores de oportunidades para quienes están más apartados. Por eso, con el esfuerzo de este gobierno, se han diseñado, trazado, construido y modernizado más de 2.000 caminos rurales, es decir, 14.000 kilómetros. Esta distancia equivale a casi cuatro veces la línea recta entre la Ciudad de México y Nueva York. Y es más que el diámetro de la tierra. El desafío... Montañas... Rocas... Frío... Calor... Miles de ingenieros y camineros mexicanos empeñan todo su esfuerzo y talento para adentrarse, avanzar, preservando el medio ambiente y lograr acercar a más mexicanos. Así sucede al norte del país, en Baja California Sur, en donde se distingue un lugar mágico, un pueblo mágico. Loreto, su encanto es tal que en su recorrido se puede apreciar al mismo tiempo un pueblo pintoresco y el mar. Este trayecto vale la pena si el camino es cómodo, seguro y rápido. Reto que se alcanzó gracias al trabajo de nuestros camineros. Hoy, el proyecto Loreto-San Javier ha logrado más visitas. Ahora viene más gente, vienen más vehículos pequeños, automóviles, entran mucho turismo, mucho más que antes. Y el beneficio de la gente, dice que antes hacían tres horas o hasta tres días a caballo, ¿no? Cuando estaba el camino, ahorita en media hora ya, 45 minutos ya llegaron al pueblo, ¿no? Y sí, los beneficios son para todos. Este camino beneficia a las comunidades aquí de los ranchos aledaños, como es Rancho Viejo, Las Pilas, Las Parras y San Javier. El camino Loreto-San Javier continúa a través de una hermosa ambientación natural enmarcada entre oasis y pinturas rupestres. Así se llega a otro lugar mágico, San Javier. El camino que había era muy sinuoso, estaba en muy mal estado, con un ancho que tenía de cuatro metros, en el cual no cabían dos carros, dos vehículos, y había orilladeros, que le llamamos. En Chihuahua, desde lo alto, se puede apreciar la enigmática Sierra Tarahumara, que deja ver una brecha entre barrancas. Mediante esa vía, actualmente los pobladores llegan a sus comunidades. Más allá, los camineros se acercan venciendo la senda intrincada para construir un verdadero camino, un camino rural en Batopilas, Chihuahua, que logrará comunicar a los pobladores que se encuentran más alejados por el escabroso terreno. En otro frente, también se trabaja incansablemente para conectar a las comunidades más distantes de una de las carreceras de la zona, Bocoina. El beneficio es claro. Soy ama de casa. Pues nosotros les damos alimentación a las personas que andan trabajando aquí. Les preparamos chilaquiles, taquitos, flautas. Sí, una entradita extra. Sí, porque desayunan y cenan en la casa, y los alimentos de la comida los mandamos ya servidos aquí. El paisaje en el valle hoy es maravilloso, pero el camino que falta por conquistar es aún duro. Esta parte que vamos ahorita, llevamos cortes, aquí, aquí donde estamos, hasta de 10 metros, porque aquí se trata de bajar el nivel este para llegar a la estructura. Aquí estamos hablando de unos 100 metros de desnivel entre la parte de atrás y la parte de la estructura. Esta es una sección en cajón. Este camino, el Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán, será un eje interestatal muy importante que comunicará al estado de Chihuahua con el de Sonora, y con él se impulsará el desarrollo agrícola, ganadero y comercial entre estas entidades. Esto es Nayarit, y al sur destaca el Jomulco Los Aguajes, camino rural que favorecerá a las poblaciones más alejadas del municipio de Jala, como son Rosa Blanca, Cofradía de Juanacatlán y La Bolsa. En la Sierra Madre Occidental se ubica el camino Santiago Pochotitán-Aguapan, que junto con el Puente Santiago comunica a los lugareños de la zona del río Lerma. Al noroeste de la ciudad de Tepic, en el municipio de Santiago Ixcuintla, se localiza el Santa Cruz Puerta de Palapares, camino rural que se modernizó mediante la construcción y ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y obras complementarias. La agilidad de esta vía, sin duda, impulsa el desarrollo de las familias. Eran dos horas de aquí a Santa Cruz, totalmente feo, cuando llovía mucho se trozaba. Ahorita nos sentimos casi capitalinos, es un pedacito cortito, buenísimo. Sufrían lo que nosotros íbamos a traer antes palapas para hacer nuestras casas. Le batallábamos mucho, en carretas de mula y todo eso. Y ahora no, ahora, es decirle 10 litros de gasolina y en una hora vamos y traemos 200 palapas para que formes tu casa, tu algo que quieras, la ramada de playa o de lo que sea. Al noreste de Nayarit, desde lo alto y a lo lejos, se pueden ver igualmente coras y huicholes. Ellos forman parte de quienes eran favorecidos con el Ruiz Zacatecas, en su tramo San Pedro y Xcatán, Jesús María. El camino Ruiz Zacatecas integra un eje transversal entre los estados de Nayarit, Durango, Jalisco y Zacatecas. Su conclusión permitirá contar con una nueva vía de comunicación en el occidente de México, lo que contribuirá al desarrollo económico y social de las regiones indígenas mexicaneros, tepehuanos, huichol y coras. No, pues no vamos a ir con la tierra, ni la tierra. Así podrán recibir una mejor atención médica y educativa al contar con vías más rápidas y seguras. Vamos a ir a trabajar, a parejar donde está feo. El bien es para todos. Michoacán es un estado fascinante que atrae a visitantes nacionales y extranjeros. Para contribuir al impulso del turismo y al desarrollo social, se modernizan sus caminos. Así sucede con el circuito turístico Lago de Siragüen, ubicado en el municipio de Salvador Escalante. Había que transbordar aquí, venía una flechita de Siragüen y aquí era puro terracería, así estaba aquí. Y ahora qué, está muy bien, ahora sí. Lago de Siragüen es una muestra del talento mexicano donde se combina la ingeniería con el arte, ya que es una obra casi hecha a mano, lo que la convierte en un proyecto único en el país. El material que se utilizó para su modernización respeta el medio acuífero y durante todo el proceso de construcción se fue extremadamente cuidadoso con la flora del sitio. Su diseño permite al agua bajar de las montañas siguiendo su trayecto hacia el lago por medio de canaletas, alcantarillas y la filtración misma. El beneficio directo es para casi mil habitantes, sin olvidar el importante beneficio turístico. No nada más nos brindó lo que es la accesibilidad del restaurante, sino además una belleza, porque es un camino que fue hecho prácticamente a mano. Ya es una realidad, entonces esa realidad está brindando mayor turismo y mayor producción y mayor crecimiento a todo lo que es el lago de Siragüen. También en Michoacán, pero al oriente, nuestros camineros abrieron vereda y así se construyó el camino Copándaro-Susupuato, mismo que beneficia a más de 10 mil habitantes de comunidades como Arroyo Salado, El Puerto, Ex Hacienda de Dolores y la cabecera municipal de Susupuato. Antes estaba la carretera más fea, no podía uno, en las aguas se hacía horrible, eran zanjones y tardaba uno mucho para llegar a donde iba. Sin embargo, ahora ya la carretera nueva que hicieron, ya es más fácil para transportarse uno más rápido, se hace menos tiempo y llega más pronto a donde iba. Con la Copándaro-Susupuato se reducen los tiempos de traslado y se promueve el desarrollo agropecuario y comercial de esta zona del estado. Un beneficio de 100% porque se nos facilita más para sacar nuestro producto. Este camino construido por manos michoacanas es moderno, ágil, seguro y funcional para todos. Tengo que reconocer necesariamente y me siento obligada como mexicana, como michoacana y como habitante de la región oriente, la labor que han hecho en cuanto a infraestructura, la construcción de caminos que nunca nos hubiéramos imaginado. Uno de los municipios con mayor rezago de todo el país se encuentra en el estado de Guerrero. Se trata de Metlatónoc, poblado que estuvo por años lejos de todo, pero gracias al camino Metlatónoc-Tlacuachis-Tlahuaca ya está cerca. Este proyecto beneficiará a más de 40 mil habitantes de la región, reto enorme para nuestros ingenieros debido a que la obra se desarrolla en una zona montañosa en la denominada provincia de la Sierra Madre del Sur. A lo largo del Metlatónoc-Tlacuachis-Tlahuaca puede verse el beneficio en la población, en su mayoría mixteca, hasta un mejor desarrollo, otorgando a sus habitantes servicios de salud, educación, comunicación, entre otros. Se hacía casi cuatro horas y media o hasta más, porque el camino estaba muy horrible. Así sucede también con los caminos Tlapa-Metlatónoc y el Tlapa-Marquelia, en los que los trayectos son más cortos y seguros. Los encantos naturales que hay en Puebla pueden ser apreciados al norte del estado, en los municipios de Coetzalán del Progreso y Tlatlauquitepec. Ahí se encuentra el camino Coetzalán-Mazatepec. Sus más de 24 kilómetros son recorridos hoy en mucho menos tiempo, de dos horas veinte minutos, ahora se hacen tan solo cuarenta, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, mayor seguridad y que la comunicación sea permanente entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural. Es decir, se benefician casi 15 mil habitantes de comunidades como Tenango, Las Hamacas, Coetzalán y Mazatepec. Ubicado al sur de la República, Chiapas es uno de los estados con más necesidades en el país. Es por eso que aquí, el gobierno federal ha volcado su esfuerzo para impulsarlo y integrarlo y comunicarlo mejor a través de sus caminos rurales. El Pinar Tenejapa es uno de ellos, ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en su zona más profunda. Los trabajos sin descanso y la inclusión a las labores de lugareños, mujeres y hombres han hecho que los avances sean más rápidos en su trazo, construcción y modernización para que los beneficios a la población de la zona sean inmediatos. Al mismo tiempo nos beneficia en la construcción y también nos beneficia generando empleos para que también así los compañeros no emigren a la otra ciudad o al otro país porque mucha gente emigra a los Estados Unidos porque no tienen otra forma de cómo poder conseguir empleo. Al este de Chiapas, en el municipio de Chamula, se localiza el camino Zajalaltetik, los ranchos Corralito, que ha acercado a los vecinos a la cabecera municipal, lo que genera también acceso directo a los servicios de salud y de educación. Las labores han sido muy complicadas debido a lo sinuoso del terreno, pero este impulso ha incluido a todos por igual. Mismo beneficio que ocurre en el camino Sinacantán-Bachojo, ubicado en el altiplano central, en plena montaña de Chiapas. Este camino beneficiará a unos 3.000 habitantes de la región e integrará a otras comunidades para poder comercializar productos agrícolas que podrán ser llevados con mayor rapidez a ciudades importantes como Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y San Cristóbal de las Casas. Los caminos rurales traen beneficios absolutos. Esta es la ruta correcta. Los caminos rurales son el trazo exacto que continuará acercando el horizonte de los más alejados. El gobierno federal ya sembró la semilla y seguirá trabajando sin descanso contra la desigualdad y a favor de la integración de todos los mexicanos. Hoy, los caminos rurales multiplican las posibilidades de progresar y avanzar hacia un México próspero.